La Hora La Hora La Hora Inmediatamente hermano Nos ponemos en pie Dándole la reverencia Al Dios de la palabra Aleluya Apocalipsis capítulo número Dos Verso uno Dice así estas palabras del Señor Escribe al ángel de la iglesia En Éfeso El que tiene las siete estrellas En su diestra Y el que anda en medio De los siete candeleros de oro Dice esto Yo conozco tus obras Y cuando trabajo y paciencia Y que no puedes soportar A los malos Y has probado a los que se dicen ser Apóstoles y no lo son Y los has hallado mentirosos Y has sufrido Y has tenido paciencia Y has Trabajado arduamente Por amor de mi nombre Y no has desmayado Pero tengo contra ti Que has dejado tu primer amor Recuerda por tanto De donde has caído Y arrepiéntete Y haz Las primeras obras Pues si no Vendré pronto a ti Y quitaré tu candelero De su lugar Si no Te hubieras arrepentido Pero tengo Esto Que aborrece las obras De los nicolaitas Las cuales Yo también aborrezco Y termina diciendo Versículo siete El que tiene oído Oiga Lo que el Espíritu Dice A las Iglesias Al que me enciende Le daré a comer Del algo de la vida El cual está En medio Del paraíso De Dios Inclina su cabeza Vamos a hablar Con el Rey una vez más Padre gracias Te damos Señor Bendito Dios Me pongo en tus manos Reconozco Señor amado Que yo no soy nada No soy nadie Sin ti Padre bendito Yo no puedo Abrir mi boca En este lugar Porque Tú eres Dios Padre Tú eres el Dios De esta palabra Tú eres Padre bendito El que nos ha convocado Este lugar Y yo te ruego Te ruego Te suplico Toma control De mi vida Señor toma mi mente Toma mi ser Toma mi corazón Háblale a tu pueblo Lo que tú Les tengas que decir Yo mi Dios bendito Padre bendito Solamente soy un vaso Tú Padre bendito Tú pon lo que Tengas que poner Haz tu obra Como la tengas que hacer Habla como Tengas que hablar Ministra Como lo sabes hacer Padre Recibe la gloria Recibe la honra Mi Dios bendito Que solo tu nombre Sea alabado Que nadie 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 ponga su mirada En los hombres Señor Porque todos fallamos Todos nos equivocamos Todos cometemos errores Padre Pero tú eres perfecto Tú eres Dios fiel Tú eres digno De alabanza Y de adoración Así que que miren a ti Que reconozcan que tú Estás aquí en medio nuestro Que se alabe tu nombre Que se diga Jehová Habla que tu siervo Está escuchando Mi Rey de Gloria Padre bendito Mi alma te alaba Señor Gracias Señor Gracias mi Dios Todopoderoso Por este privilegio Inmerecido Bendito Dios De estar aquí en tu casa En compañía de tu pueblo Hablando de ti Anunciando Gritando a los cuatro vientos Que pronto Cristo ya viene Alabado En nombre del Rey de Reyes Y Señor de Señor Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Señor Espíritu Santo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Para siempre hermano Le damos esa alabanza A aquel que solamente La puede recibir Aleluya Puedes sentarnos Alabado sea En nombre de Dios Amén Bendito sea el Rey de Reyes Mano amado Podríamos darle Varios títulos A este mensaje Podríamos decir Por ejemplo Iglesia sin amor No es iglesia Es algo que se venía En mi corazón Iglesia sin amor No es iglesia Amén Y quiero empezar Aclarando algo Que es importante También Se habla a veces Y se dice A mí me ha pasado Como predicador A mí me ha pasado Ya usted sabe Que hermano Que donde vamos Decimos la verdad Aleluya Porque conoceréis la verdad Y la verdad os hará Entonces hablamos La verdad de Dios No nos importa Donde quiera Que Dios En su gran misericordia Nos lleva Por todo el mundo Por gran misericordia Decimos siempre Decimos siempre La verdad de Dios Y hay gente Que a veces dice Ese varón Ese predicador No tiene amor No tiene amor No puede tener amor Dicen algunos ¿Por qué? Porque nos confronta Porque trae un mensaje Duro Fuerte Él viene con un hacha Viene a matar Ese hombre No tiene amor Yo le quiero decir algo Hermano amado Con respecto A la gente Que habla así El amor No niega la verdad Sino la confirma Yo soy Por dar el ejemplo Podemos hablar De nosotros mismos Yo soy padre Yo tengo mis hijos Yo los amo Y el amor Que le tengo a mis hijos No va a impedir Que yo Tenga que corregirlos Tenga que castigarlos Tenga que disciplinarlos Tenga en su momento Que a veces Levantar un poco la voz Para que me escuchen Para que atiendan Y atiendan la orden Y obedezcan A su nombre Y a la gloria Bueno Dios también es igual Dios Jesucristo nos ama Pero Jesucristo No ama nuestro pecado Como algunos dicen Dios me ama a mi Como yo soy Amén Dios te ama a ti Pero no ama como tu eres Porque si te amara Como tu eres En vano murió Cristo en la cruz del Calván Para eso vino Cristo A darnos una nueva vida Dice la Biblia Hacer una nueva criatura Las cosas viejas Entonces Cristo te ama Pero te quiere cambiar Y te va a cambiar Y te va a martillar Y va a extender La espada También Y va a poner El martillo Firme También Porque él es El alfarero A su nombre Y hoy Porque te ama a ti Y porque él me ama a mí Su amor Es tan grande Que Dios No va a refrenar Corregirnos Cuando nos tenga Que corregir Y eso es algo Que la iglesia Se ha perdido En muchas iglesias Se ha perdido Si habla de un amor Que es un amor De telenovela Que es un amor De película romántica Un amor En el cual Dios Le pasa la mano A todos No importa Cómo estén viviendo Un amor Donde Dios Encubre el pecado Tapa el pecado Y ese no es El Dios de la Biblia Dios Hermano amado Dios no lo tapa Dios lo saca a la luz Para que el pecador Se arrepiente Y llegue al reino De los cielos ¿Cuánto dicen amén? Entonces en la iglesia Hermano amado La iglesia De Éfeso Éfeso No era el nombre De la iglesia Éfeso era la ciudad La ciudad Bendito Dios Que estén hacia menor Lo que yo en día Sería Turquía Bendito Dios Entonces Nosotros vamos a notar Que en Apocalipsis Las iglesias Se presentan Como un nombre Carta a la iglesia De Éfeso Carta a la iglesia De Esmirna Carta a la iglesia De Pérgamo De Atira La Odisea Etcétera Pues no es porque Dios está diciendo Que esa iglesia Se llamaba así Sino que estaba ubicada En un lugar Lo digo para que se sepa Que cuando Lleguemos a las bodas Del Cordero O mejor dicho Cuando tengamos que comparecer Delante de Dios Delante de Dios Se anularon Se cancelaron Los róculos Los nombres Los títulos Llamamos denominación Todos tendremos que pararnos Delante de Dios Hermano Para dar cuentas A Él Lo que hemos hecho Aquí abajo En la tierra Amén hermano Y esto también lo digo Porque esta también Es mi iglesia Yo vengo del Perú Yo tengo una iglesia En Perú Si usted va al Perú Y usted llega A la iglesia En Perú Allá están tus hermanos Peruanos Que te aman Porque tú amas a Dios Que nos conecta El poder Del bendito Espíritu Santo De Dios Que nos une La misma sangre Somos hijos Del mismo padre A su nombre Si a la gloria Cristo lo dijo Mis hermanos Y mi madre Son los que hacen La voluntad De mi padre Mi alma te alaba Que están Y de los cielos Eso es lo que hace La iglesia La iglesia No es una organización Nosotros hemos tenido La iglesia Hemos tenido que organizar Cierto Porque vivimos En una realidad En una sociedad De alguna manera Civilizar Nos hemos tenido Que organizar Pero las iglesias No son Una organización La iglesia Es un cuerpo Es un organismo Una organización No tiene vida Es un organismo Sí Dios dice que Hay una cabeza Que es Cristo Jesús Hay mano Hay pies Hay ojos Hay boca Y todo aquello Que comporta El cuerpo del Señor Por lo tanto Dice Si la mano sufre Todo el cuerpo sufre Por aquella mano Que está sufriendo ¿Cuánto dice Gloria a Dios Por eso es la vida Y a su nombre Gloria Hermano amado Épeso era una ciudad Llegó a ser también La segunda ciudad Más importante Del imperio romano Era el lugar Donde el emperador Tuvo su residencia También Donde el César Tuvo su residencia En su momento También Era una ciudad Grande Era una ciudad Hermosa Era una metrópoli Inclusive Era el camino Que conectaba Bendito Dios Dos continentes La ciudad La ciudad De Épeso Pero también Se le llamaba La feria De las vanidades Era una ciudad Ostentosa Una ciudad Hermano Bien desarrollada La gloria Para el Señor En este lugar En Épeso También Era el lugar Desde donde Se dirigía La adoración A la diosa Diana No sé si se acuerdan Capítulo 18 Del libro de Hechos Diana de los De los efecios Que se le llamaba Donde Pablo Fue a predicar También ahí Alabado Sea el nombre De Jesús Pablo llegó A Épeso En su segundo viaje Misionero Y él matiaba Señor Varios hombres De Dios Pasaron por ahí Por ahí pasó Pablo Aleluya Por ahí pasó Apolo Si se acuerdan Al final del ministerio De Pablo En Roma Pablo escribió Una carta A Timoteo Estando en Épeso Timoteo Y Timoteo También llegó A ser pastor Bendito Dios De la iglesia De Épeso En su momento O sea Varios Grandes siervos De Dios Pasaron por ahí Pero no me olvido Yo hermano amado Que al final Del ministerio De Pablo En el capítulo 20 Pablo Escribe O Pablo Mejor dicho Está Bendito Dios Con los hermanos En la playa Y Pablo Empieza a llorar Y Pablo Le dice A los hermanos De la iglesia Pablo le dice Primero Miren Yo puedo decirles Hoy Que he predicado La palabra Tal como Dios Me la entregó Alabados En nombre De Cristo Jesús Pero Pablo También lo dice Llorando Y le dice Pero va a suceder Que después De mi partida Se levantarán En medio De vosotros Lobos rapaces Dice Pablo Que no perdonarán El remanio No perdonarán La grey De Cristo Pablo lo dice Con sus lágrimas Hermano Y este mensaje Se vino A cumplir Porque era Dios hablando Amén Amén Y así comienza La carta Escribe Al ángel De la iglesia En Épeso Amén La carta Va dirigida Directamente Al encargado De la iglesia O al pastor De la iglesia De Épeso El ángel Es el pastor Y la Biblia Nos habla Hermano amado Que tendremos Cada uno de nosotros Que dar cuentas A Dios A su nombre Gloria Por eso Que es tremenda La gran responsabilidad Que tiene cada pastor Amén Hermanos Por eso Que bendito Dios Hay que clamar Por los hombres de Dios Por los que nos preceden En la obra Hermano Porque es una tremenda Responsabilidad Amén El apóstol Pedro Dice Cuidate la grey De Cristo Amén Pero dice No como teniendo Señorías Así es O sea No como un caudillo Así es No como si los hermanos Fueran sirvientes De nosotros Amén Si no dice Pablo Si no por amor Amén Amén Con buena voluntad Voluntariamente Amén Lo que Pablo Quería Lo que la palabra También nos quería Decir ahí Hermano Es que No con obligación Amén No porque No estamos aquí Porque alguien Nos está obligando Y a Dios No ejercemos No ejercemos un ministerio Porque alguien Nos ha puesto Una pistola encima Sino porque Cristo Hizo una obra Grande en nuestro corazón El salvo Quiere salvar A su nombre Dice la gloria Pero también dijo No por ganancia Deshonesta Su nombre Hermano ¿Quién vive? Cristo No por ganancia Deshonesta Oiga que palabra Tremenda para este tiempo Hermano Porque cuántos ministros Conoce usted Hermano amado Que ha perdido el rumbo Completamente Hermano Eso es lo más lamentable Que estamos viendo Hoy en día Pastores que hacen Lo que les da la gana Con la obra del Señor Ministros Hermano Que ya han puesto Precio a la palabra Iglesia hermano amado Donde usted no sabe Si entró a una tienda Un restaurante Un culto cien Se le vende Todos los pañuelitos Se les vende Agua se les vende Hermano Cosas se les vende En la casa de Dios Todo se le vende A los hermanos Hasta la oración Por último la vende ya Que tremendo Y la palabra Bendito Dios De hace dos mil años Nos sigue gritando hoy Y nos sigue diciendo A nosotros los pastores Primero No por ganancia Deshonesta No para llenarse el bolso No para hacer plata Sino con ánimo pronto Dice Para que cuando venga El príncipe De los pastores Nosotros recibamos Nuestra recompensa Nuestra alabanza De parte de Dios El que nos va a pagar Se llama Cristo de la gloria ¿Cuántos dicen amén? Amén Oiga que tremendo Hermano Por eso decimos Volvamos a la senda antigua A su nombre Y a veces Aleluya Y a veces se dice Hermano Vamos a volver a la senda antigua Decimos Y si es malentendido Esto de volver a la senda Hermano Porque creemos Que la senda antigua Son los milagros Son las profecías Aleluya Son los tones Sobrenaturales Y es mucho más que eso Hermano Es malo Milagro Tones Manifestación del poder de Dios Era la consecuencia De la vida de la iglesia Ustedes dicen ¿Por qué ahora no se ve? Porque ahora tampoco se ve santidad Y como no se ve una iglesia Que camina en las rodillas Entonces Satanás Hermano Esto dura El poder del espíritu Ya venguó Ya no vemos la gloria de Dios Como antes Entonces no es que Dios cambió No es que Dios Abandonó a la iglesia La iglesia es de Cristo El pueblo es de Dios Hermano Lo que cambió fue nosotros Dejamos de vivir el evangelio El combustible de la iglesia Es la santidad La iglesia era grande en el pasado Porque era santa El diablo no podía destruir a la iglesia Ni siquiera con la muerte Hermano Ni siquiera Hablado a Dios con la persecución Entonces el diablo Hizo Lo que hizo con Israel en el pasado Se infiltró Y metió Al mundo en la iglesia Como pasó Con la iglesia Bajo el imperio romano Se metió El estado Se metió a la iglesia Ahora el emperador Tomaba decisiones Con respecto a la iglesia La iglesia empezó a tomar A copiar Lo que el mundo hacía afuera Hermano Y que pasó Se metió a la apostasía El diablo se metió Ya la palabra No tenía tanto poder Ya los pastores Se empezaron a emborrachar Con el dinero de Roma Hermano Ya la palabra Dejó de tener efecto Ya la gente Dejó de amar a Dios Y la iglesia Se convirtió En un club social En un lugar de religiosos La palabra de Dios Se vendió Todo aquello Que sucedió Si creen mucho Se den cuenta Alabado el nombre de Dios Por eso la carta Va dirigida ¿A quién? Al ángel de la iglesia Al hombre de Dios Porque él es el responsable La iglesia No la gobiernan Los hermanos Con todo respeto Se lo digo La iglesia No la gobiernan De la juntita De hermanitos Que están aquí Yo soy la presidenta Yo soy el tesoro Mentira La iglesia La gobierna El rey de Reyes Y se reina A la gloria de Dios Pero Dios constituyó Dios constituyó Pastores Dios constituyó Hombres de Dios Dios los puso a ellos Por delante Los pastores Ellos son los encargados De ponerle dirección A la obra De Dios Y Y especialmente Cuando los pastores Son de Dios Son hombres de Dios Ahí es donde Dios Se glorifica Entonces la carta Va dirigida Al encargado De la iglesia Y Jesucristo Se va a presentar Él es el autor De la carta Aquí mismo lo dice ¿Quién es él? El que tiene Aleluya Las siete estrellas En su diestra ¿Cuántos dicen amén? Esta palabra Como que tiene Las siete estrellas En su diestra Originalmente Significa El que tiene Agarrado Con toda su fuerza Aleluya Y nosotros sabemos Que las siete estrellas Son los pastores De nuevo O sea Dios me está diciendo A mí Le está diciendo A los siervos de Dios Le está diciendo Yo te tengo sostenido Fuertemente En mi mano Aleluya Y yo creo que Dios nos tiene Sostenido Es el motivo Por el cual Satanás Nos atacó La gente Nos critica Nos tiran Piernas Nos quieren Matar Nos arman Chisme Y calumnia Inventan Cuentos De los hombres De Dios Y los hombres De Dios Siguen de pie Y los que se levantan Más bien Ellos terminan Para afuera El diablo Se los lleva Y el diablo ¿Sabe por qué se los lleva? Porque aquí está escrito Pues hermano Que la ley de reyes Y señor de señores Nos tiene sostenidos En la diestra De su justicia A su nombre Hacia la gloria Él nos tiene agarrados Con toda su fuerza A su nombre Gloria Hermano Dios nos guarda Nos protege Guarda nuestra familia Nuestros hijos Dios nos sostiene Nos descuente Cada día El rey de reyes Nos ayuda Nos esfuerza Mi alma Que alaba Señor El Dios De la gloria Trata con nosotros Nos habla Nos ministra Nos enseña Nos instruye Nos levanta En misericordia El rey de reyes Nos tiene En la diestra De su poder A su nombre Pero dice también Que él es El que anda En medio De los siete Cándele Original Diría Que él es el que se pasea Pero no es un pasearse En el sentido de vacaciones A su nombre Es el El sobrevedor Él es el El auditor Él es el que está Hermano Si usted pudiera ver En lo espiritual Cristo está aquí Amén Pero él está aquí Hermano Él está aquí Tiene ojos Como llama El fuego Él está viendo La intención De tu corazón Él está viendo Por qué Viviste en esta Ahora En este lugar Él está viendo En tu corazón Sigues amando A Dios A su nombre Gloria Él está velando Hermano Está velando Por los músicos Está velando Por los que oran Está velando Por los cielos De Dios Él está aquí Hermano Paseándose A su nombre Gloria En medio De los candeleros De oro En medio De la iglesia A su nombre Gloria Oiga Y qué Lamentable Que hay lugares Donde Dios Ya no Ni entra Oiga Sí Aunque usted No lo crea No toda iglesia Es de Dios Aunque muchos Hablan de Dios Cantan de Dios Por ahí Mencionan a Dios Pero ¿sabe qué? Ya lo botaron Para afuera Ya lo botaron Ellos Ellos son los dioses Ahí Tienen sus propios Programas Que Dios no está Tienen sus propias Formas Donde Dios Ya no tiene nada Que ver Es como si le dijeran Al Espíritu Santo Esperen la puerta Que nosotros acá mandamos Y cuando Te necesitemos Te mandamos entrar Para que los toques Para que los toques Ahí Te llamamos Qué triste hermano Qué triste cuando al Espíritu Santo Le hemos puesto reglas Martes de Sanidad Viernes de Milagro Domingo del Espíritu Santo O sea Dios tiene que decir Hoy día Hoy día voy a la iglesia Porque Hoy día me toca sanar Y el viernes Me toca libertar Así que me voy a libertar Ah no, no, no Pero el viernes No me puedo derramar Con mi espíritu Porque eso Que es el domingo Ciegos Guías de ciegos Dios Es soberano Y hace como le da la gana A su nombre De la gloria Es uno de los grandes Problemas de la iglesia Hemos metido Un cajón Al Espíritu Santo Lo hemos encerrado En nuestra cabeza Hueca Cuando el hace como quiere Le hemos puesto daño Le hemos puesto reglas Le hemos puesto normas Y el es rey De reyes Y soberanos Cuando daba La gloria De Jehová Ahora va Sabadaya El hace como quiere Pues eso es La gente llega a la iglesia Y la gente está acá Cada cinco minutos Sigue hablando El barrio Sigue hablando El barrio Llegan tarde Y se quieren ir temprano Alabados El nombre De Dios ¿Quién vive? Cristo Oye Pero Dios Tiene que hablarnos Pues Por eso Volvamos A la senda Antigua Dios El Señor Está hablando Y Dios dice Versículo 2 Yo conozco Tus obras Maravilloso Es su nombre ¿No? Porque Dios Me conoce a mí Dice que te conoce Por tu nombre Y te dará Un nombre nuevo También Y Dios dice Yo conozco Tus obras Es un general Tu caer Tu levantar Tu lado bueno Y tu lado malo Lo que tiene que hacer En ti Lo que todavía Le falta Dios dice Yo conozco Tus obras Y sigue Y tu arduo Trabajo Y paciencia Cualidades que tenía La iglesia Porque no se olvide Que era una iglesia En una ciudad grande Pero era el tiempo De persecución Si se acuerda bien Esta carta Fue entregada A Juan Juan estaba En la isla De Padros Él fue desterrado Más o menos A 15 kilómetros Hacia el mar Desde Épeso Era el gobierno Del emperador Domiciano Año 95 Después de Cristo Juan estaba En este lugar Este era una mina De carbón O sea Era uno de los tiempos Más duros De la iglesia Era la segunda Persecución Después de Nerón Y Juan Está ahí hermano Ahí se le está Entregando la carta A una iglesia En persecución Y por eso Dios le dice Yo conozco Tus obras Conozco Tu arduo Trabajo Y tu paciencia La paciencia Es un fruto Del Espíritu Santo Es un fruto Que se manifiesta En el momento De afección Claro Porque La paciencia Es cuando Tú esperas Tú estás esperando Pacientemente Hermano Que Dios Haga algo Con tu vida Tú ya no sabes Qué hacer Estás desesperado Estás haciendo Muchas cosas Pero Entonces en ese momento Dios Trata contigo Te muestra en un sueño Trata en una visión Y te da Te imparte Paciencia Nosotros hablamos de fe Y creemos solamente A veces Tenemos Tenemos la cabeza Están cerradas Y entendemos Yo tengo fe Y decimos Tengo fe Porque Dios Me ha Me ha dado Tengo fe Porque Dios Me ha Me ha Bendecido Tengo fe Porque Dios Me ha Me ha libertado Y pensamos Hermano Escúchame Que la fe Es solamente Como una herramienta Como la llave De un carro Para aprender Y que caigan los milagros Pero en realidad También hay que tener fe Para aguantar presión A un hombre En odia Hermano También hay que tener fe Para aguantar una enfermedad No siempre la fe Para sanar A veces para aguantar La prueba Cuando viene Cuanto alaban a Dios Hay que tener fe En Dios Hermano Para aguantar la prueba En este tiempo Hay que tener fe Hay que amar a Dios Para mantenerse en la palabra Para no No vender el mensaje Para no cambiarlo Para no suavizarlo Para hacer La voluntad de Dios Hay que tener fe Para vivir En el Evangelio Hay que tener fe Para no dejarse Hermano Llevar por estos movimientos Que tenemos ahora Que están seduciendo Al cuerpo de Cristo Entonces hay que tener fe Por la fe Muchos fueron aserrados Muertos a frío de espada Algunos quemados vivos Otros caminaban en los desiertos Errantes Dice Hebreos 11 Sin patria Algunos sufrieron Perdieron sus hijos Por la fe En Cristo Jesús Y Dios Nos está hablando Y Dios dice Ten fe Hay alguien que dice Que Dios le está diciendo Ten fe Hermana Tenga fe usted Hermano No pierda usted la fe Porque sin la cual Es imposible Que usted grabe a Dios Tenga fe Tenga fe para esperar No tome decisiones Desesperado Alocado Emocionado Por la bronca Por la cólera No tome decisiones Porque vio de lado Que él tomó una decisión No tome decisiones No haga locuras Porque una locura Puede mandarte Al infierno De cabeza Por una locura A su nombre Gloria Y Dios le dice Yo conozco Tu arduo trabajo Yo estoy mirando Conozco que tienes paciencia Conozco también Que no puedes soportar A los malos Aquí estamos Entrando a la profecía De San Pablo Que se cumplió Se manifestaron malos Dentro de la congregación Hay tres tipos de malos Tal vez usted conozca mal Pero yo meditaba Y analizando Y encontré Que habían tres tipos De malos cristianos O de malos hermanos Número uno Escuche Los que Creen que son de Dios Pero en realidad no lo son ¿Me escuchó? Es un mal hermano Alguien que cree Que es de Dios Pero no lo es Que Dios nos abra los ojos Porque es lamentable Algunos están en esa condición Algunos han recibido A Cristo teóricamente Lo han hecho En una repetición De palabras Bendito Dios Ha repetido La confesión de fe Lo han hecho Pero no ha habido En su corazón Un profundo arrepentimiento Por su pecado Por su pecado Es el gran problema De la iglesia Tenemos gente Que le gusta la música Le gusta la alabanza Le gusta Le gusta el cántico Le gusta Como se lleva a la iglesia Hermano Pero no están arrepentidos Hasta le gustan los mensajes Hermanos Dicen Amén Gloria a Dios Es verdad Pero esa palabra No los lleva a reconocer Que están caídos Y que necesitan llorar Su pecado Y arrepentirse En lo más profundo De su corazón Por eso Están en la iglesia Un tiempo Y luego El diablo Se los lleva ¿Por qué? Porque son No son en realidad Verdaderos hermanos Escuche hermano lindo Usted tiene que ser De Dios de verdad El Espíritu Santo Tiene que tocar Tu corazón Hasta el corazón Más de piedra Dios lo rompe El piedad A su nombre Dios Y nunca tiene Que faltar Las lágrimas Y las rodillas Nunca tiene que faltar El quebranto Oiga que Dios Nos siga tocando Y aquí no estoy Yo no estoy Poniendo No estoy hablando Por títulos Porque a veces Creemos que Esto es para los hermanos Pero esto también Es para mí Y para todos Porque el cordero Él corta Completo hermano Pastor Evangelista Hermanos Como quiera llamarle Todos tenemos Que estar rendidos A los pies de Cristo A todos Dios nos tiene Que estar tocando Entonces Dios dice Bendito Dios En pocas palabras Hermanos No hay una medida En la cual yo diga Ya Estoy Estoy en el cielo No hay una medida En la que yo pueda decir Ah yo ya no necesito Que orar Si Yo soy una oración Caminando Ya que voy a estar Ayunando yo Si Tengo 500 años De ministerio Diablo mentiroso Me engañó Nos engañó Bendito Yo he visto Grandes evangelistas Venirse de cara Hermano Y de los famosos Inclusive Que con algunos Hemos estado En algunos eventos En diferentes lugares Si los he visto Como se han venido De cabeza Hermano Porque terminaban Los eventos Y Dios los usaba Bendito Dios usa Tu burro Cuando quiere Hermano Y Dios los usaba Y los hombres Ya se querían Superestar Se creían Artistas Se creían Los grandes Se creían Ay los sueños Así dirán La gloria de Dios Está conmigo Bendito Dios Que la gloria de Dios Esté cuando te tiras Al piso A llorar Y mirarte A los pies Y le digo Que es bien fácil Que el diablo Nos engañe Por eso es importante Que estemos Con los pies Bien puestos En la tierra Y que entendamos Como dijo Bien Dice la palabra Que hermano El que esté de pie Mire Mire que no caiga Mire que no vaya A desvalarse O llore Por lo tanto La palabra Nos tiene que alcanzar A todos Tenemos todos Que humillarnos A los pies del Señor Mi alma te alaba Señor Fue a sus hermanos Son aquellos Entonces que saben Que no Que creen Que son Pero en realidad No lo son Fue a sus hermanos También son aquellos Aleluya Son aquellos Que están en la iglesia Alabados En el nombre de Dios Dios ya le ha mostrado Que están mal Pero no quieren reconocer Porque están en la iglesia Porque tienen Hay algo que Alguna ganancia Tienen con la iglesia Como un hermanito Que yo conversaba Allá en Perú Yo conversaba Con un varón Él está en una iglesia Y la iglesia De él Se ha desviado Completamente De la doctrina Lastimosamente Era una iglesia De sana doctrina Que ahora se desvió Y yo le digo Bueno hermanito Si la iglesia Ya está permitiendo El pecado Y todo lo demás Ya Prepara maletas Le digo nomás Y ya usted vaya Buscando un lugar Donde realmente Se predique la verdad Y el varón Me decía a mi No pastor Yo si Sé que está mal Pero no me puedo ir Porque yo tengo ahí Me dice Yo hago mis volantes Mis folletos Y ahí lo vendo Ahí en la iglesia Yo vendo mis volantes Entonces Tengo familia Me dijo Por eso no me voy Yo le digo Entonces No es por amor a Cristo Que tú estás ahí Le digo Es por amor al folleto O sea por la plata Le digo Que pena Que pena Que tú me estás revelando Tu corazón Que no amas a Dios Entonces Le digo Esto es como un ejemplo Porque podría dar Muchos más Hay gente Que su motivación No es Dios No son de Dios Pero ellos Están en la iglesia Porque tienen algo Algo que les conviene A veces En nombre A veces Un cargo Hoy los conozco Diacos Los que son los diablos Hermanos Unos demonios Con todo respeto Es la verdad ¿Por qué no me voy a decir? Sí Conozco unos diablos Los que son unos demonios Se les faltan los cachos No más Pero ellos están en la iglesia Ellos no Ellos no son capaces De decir Pastor Yo estoy mal Mira A mi mujer Yo le pego Hago tantas cosas Pastor No son capaces Porque le quitan Le quitan el cargo Ya no van a estar paraditos Ahí como muñequitos De 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 Van a tener que estar sentaditos Y buscando a Dios Entonces por no dejar Hermano Desde el título No reconocen que están De cabeza Su nombre sea la gloria Conozco cantantes Que están perdidos Y algunos son hasta Gays y homosexuales Cantantes cristianos Pero no son capaces De dejar El ministerio Porque deberían De ponerse un lado Porque ahí no venden CD Ellos hacen Ellos hacen conciertos O sea ganan plata Y si ellos Dejaran el cargo O sea el ministerio Tendrían que dejar De ganar dinero Entonces Más lo hacen Por amor a la ganancia Que por amor a Dios Entonces ese es el grupo Del que yo estoy hablando Son aquellos Son aquellos que no son De Dios Hermano Pero por algún motivo De ganancia No reconocen Su pecado Pero tranquilo Hermano Porque Dios Es grande y poderoso Y el es el que se pasea En medio de los pies De candela Se lo aseguro Y no son profetas Pero conozco mi Biblia Pero se lo aseguro Que tarde o temprano El Cordero de Dios Los va a vomitar A todos ellos Uno por uno Hermano Y si sonara la trompeta Y la iglesia buena Los primeros que se quedan Aquí abajito Para la gran tribulación Serán esos sinvergüenzas Alabado sea En nombre de Dios Porque yo prefiero Mil veces Tirarme al piso Y reconocer mi pecado De tal manera Que Dios me ha restado Y yo pueda llegar al cielo Que tener un título Aquí abajo Que aquí mismo Se queda todo Fue el programa La gloria del Rey De Rey Y dice no que se va Que el Dios de los cielos Nunca permita Que tu corazón cambie Hermano Que la gloria De este mundo Nunca cambie tu corazón El talento Nunca cambie tu corazón Nunca creas que porque Ay yo toco la guitarra Ay yo canto Ay yo Yo toco el campo Yo no es que lo otro Ay Dios A mi me gusta en las calles Los puntos de predicación Ay que voy a yo Que Dios me va a sacar a mi Si yo soy fulano Dios saco a Saúl Que era rey Dios le puso la mano A David Que era grande Y nosotros que somos Yo te digo Tarea para la casa Cuanto alaban a Dios Amén Cuanto alaban a Dios Amén Dele fuerte alabanza Que son Forman parte de alguna De estas organizaciones Catánicas Y que se han infiltrado A la iglesia del Señor ¿Sabías que no hay? Son muchos Y algunos son hasta grandes Hermano Que son parte de la iglesia católica Algunos de ellos son Jesuitas Son hermanos ecuménicos Amén ¿Si? Benigín Benigín es un pastor De la iglesia católica La iglesia católica Él lo levantó La que era la madre espiritual De él La Katherine Kuhlman Ella era una monjita también Ella era una mujer De la legión de María Era una mujer experta En adivinación Y en ocultismo Así Se fue comprobando Claramente todo esto Pero ella predicaba En los eventos pentecostales Y la mujer soplaba Y la multitud caía Como lo hace ahora Benigín Entonces tenemos Algunos Hermanos Que son infiltrados Que son ecuménicos Que tienen un propósito El propósito De él Que es unir A la iglesia evangélica Con la iglesia mundana Con la iglesia católica Que es el propósito De quitarle a la iglesia Su santidad De que la iglesia De que se vea pecado Hermano Bendito Por eso que es tremendo Lo tenemos infiltrado En las redes sociales Por eso No se coma Todo lo que usted lee En el pecho No vaya usted a pensar Que todos Los nombres Se los cambian Ponen fotografías falsas Y aparecen como grandes hermanos O hermanas de Dios Y están escribiendo ahí Negando los diezmos Negando las ofrendas Menospreciando la verdad Hablando que no hay arrebatamiento Así amén Y hay hermanitos Que han desprendido Ni oran hermano Andan en el Facebook ahí No buscan de Dios Están ahí en el Facebook Y compartiendo Y mirando Y ahí mirando todo eso Y más que nada Contaminándose hermano Y algunos llegan a la iglesia A querer cambiar Lo que siempre ha sido así Por eso que hay que Ser maduros En la fe Y no recibir Todo como si viniera Todo de parte de Dios Hermano Porque mucho infiltrado Tenemos metido En la iglesia En este momento Alabado y bendito Es el nombre Por eso dice la Biblia Y has probado Has probado A los que se dicen Ser apóstoles Y no lo son Amén O sea Aquí hay una El mensaje es doble El mensaje es La prueba La iglesia tuvo que Poner a prueba Pero si usted Leyera en la forma Como se aplica Es que la iglesia Tuvo que probarlo En el dolor Es como cuando Hermano Como cuando entra Supongamos que Entra un falso predicador Aquí Lo dejan entrar ¿No? Porque Obviamente que aquí Hay un pastor Y este falso predicador Sube un púlpito Y él empieza a predicar Hermano Y cuando él Está predicando Lanzó una falsa doctrina Amén Oiga Cuando viene la falsa doctrina Más de uno Abre sus ojos Tal vez alguno Se levante Y se va Tal vez alguno Lo detenga Que sería lo correcto Se me baja usted Pero la verdad Es que el daño Ya lo hizo A veces el daño Ya está ¿No pasó? Cuando viene un falso ministro Y empieza a predicar A predicar Y termina su mensaje Y después se descubre Que lo que decía No era de Dios El daño ya está hecho Bueno Así le pasó A los hermanos De la iglesia Así le está pasando A la iglesia hoy Si Los tenemos A los falsos apóstoles Ellos están haciendo Estragos en la obra De Dios Y la iglesia Lo está descubriendo Pero después Del dolor Que mi Dios ¿Qué pasó Cuando se infiltró El G12 Aquí hermano En Chile ¿Cómo descubrió La iglesia Que el G12 Era del diablo? Cuando el daño Ya estaba El daño Ya estaba hecho Matrimonios Se habían deshecho Iglesias Se habían dividido Pastores Habían hasta abandonado A las mujeres Hermanos Habían abandonado A las esposas Cosas tremendas Habían pasado Hermano En la iglesia El Señor Y la iglesia Al ver Hermano Que aquello No era una bendición La iglesia dijo esto Y volvieron a la palabra Y dijeron Ay Dios mío Esto no era de Dios Bendito Dios Santo Y recién ahí Algunos Pudieron refrenar Otros no Otros definitivamente Hasta el día de hoy Ya se han perdido Bendito Dios Por esta iglesia Hermano Aleluya Que lindo Cuando yo veo Mis hermanos En Cristo Así Que lindo Yo veo Mis hermanos Se guardan Se guardan Por dentro Y se guardan Por fuera Hasta el contabillo Se guardan Mis hermanos Oiga pero A veces vamos a iglesias Hermano Donde es tremendo Bendito Ustedes Miren los hermanos Un arco iris Usted ve de colores En la cabeza Y colores en todas partes Y uno dice Bendito Dios Como Satanás Ha engañado El pueblo de Dios Hasta desfiles de moda Hacen hermanos La esposa del pastor Compite con las hermanas Quien tiene el pantalón Más apretado No me voy a callar Si es la verdad Y estamos viendo Esto es tremendo Y hacen baile Y discoteca Y agarra tu pareja Y están bailando Y la luz En la casa de Dios En la casa de Dios Y esto de donde salió Ahí está la palabra Dos mil años atrás Porque cree que Los movimientos herejes El primer libro Que prohibieron ¿Cuál fue? Apocalipsis El primer libro Que atacaron ¿Cuál fue? Apocalipsis Porque ellos sabían Que esto le iba a desenmascarar A ellos Por eso Dios dice Oye Has probado Lo que se dicen Ser apóstoles Y no lo son Se les tiene que probar A los ministros Se les tiene que Que probar Y comprobar Es fácil Es fácil Por ejemplo Todos nosotros Tenemos un testimonio Yo tengo una iglesia El pastor Juan Luis Romero Él ha ido Él ha predicado En mi iglesia En Perú Él ha estado En mi casa Él conoce A mi esposa Él conoce A mis niños Yo tengo a mi hija Mi hija canta En el coro Yo toco en el coro Tengo a mi esposa Igual también Toda mi familia Estamos ahí Cantándole al Señor Y ahí predicando El evangelio No estoy hablando Esto no es Ninguna captancia Pero tenemos Un testimonio Que hemos guardado Por la misericordia De Dios No se lo señala Como adulto O como fornicario No se lo señala Porque el diablo No tiene que señalar Lo que no hay Pues hermanos Alabados En nombre de Dios Cuando nos invitan A las congregaciones No ponemos precio No le decimos Hermano A mi me pone Hotel Siete estrellas Y me manda Dos guaruros Dos guardaespondas Que me lleven a mi Aleluya Yo para así Me entro a triunfal Me tiran la alfombra roja Cuando yo entre a la iglesia Aleluya 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 De la unción Si me toca Entonces No, tenemos un testimonio Somos igual a ustedes Abrazamos a los hermanos Convivimos con los hermanos Comemos los que nos ponen Nos quedamos en el cuarto Aunque no tengan ni cama Por último No exigimos hoteles No exigimos dinero No vamos vendiendo cosas Oiga esto es tremendo Es que es la verdad Y eso Es un testimonio Por eso es irreprensible Un testimonio Y usted puede mirar Cada hombre de Dios Que es de Dios Lo acompaña un testimonio El siervo El pastor El pastor del ejército Un hombre de Dios No se le entiende de que No tiene de que decir Este hombre ha hecho esto Esto, esto, esto Mira me robó Me quitó Ah, me hizo tanta cosa Por eso que aquí en la iglesia Hay hermanos que Que tienen años En la congregación Bendito Y que permanecen aquí Porque hay un testimonio Amén Cuando yo estuve en Florida A mí me invitaron A predicar a una iglesia Una iglesia de dos mil miembros Un predicador que es conocido Famoso En Estados Unidos Él es el pastor de la iglesia El hermano que Que coordinaba mi visita Me dijo Jorge Me dijo Pastor Usted Lo quiere entender a usted allá Pero me dijo La verdad Me dijo Yo se la digo Ellos predican santidad Me dijo Pero el pastor Me dijo Si ha casado ya tres veces Me dijo Díganme Díganme usted Hermano Usted quiere ir allá A mí me ha dicho el pastor Que por noche Su ofrenda No va a bajar De mil quinientos dólares Así que Si usted va a predicar Ahí tres noches Usted ya tiene cinco mil dólares En el bolsillo Me dijo Pero quien tiene que tomar La decisión Si va o no va Es usted Me dijo ¿Qué dice el pastor Jorge Aguilar? Yo le digo Yo no voy a ir Me dijo Y le voy a decir ¿Por qué no voy a ir? Porque lo primero Que voy a hacer Cuando me sube Ese pulpo Es decirle A ese hijo del diablo Que se baje del altar Y entre en el ministerio Porque él no puede ser Pastor con tres mujeres Por lo tanto Mejor no volver Mejor me quedo En la silencita Chiquita No importa Yo voy a ir Entonces ¿Por qué? Porque esto es tremendo Ya no hay testimonio Y si no hay testimonio ¿De qué Dios Hablamos? ¿De qué Dios Yo puedo hablar Y usted si yo No tengo No tengo mi hogar Ordenado Entonces ¿Cómo se reconoce Un falso? Por sus puntos Los conoceré Por el carácter El testimonio De la vida Que vive No en las cuatro paredes De la iglesia Fuera de la iglesia Y alguno incluyendo También dentro Porque dentro En la iglesia También hacen cuantas cosas ¿No? Entonces Bendito Dios Que el Señor Nos ha guardado Y nos siga guardando Amén 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 Se dicen ser apóstoles Pablo decía Estas son Mis marcas de apóstoles Pablo decía Yo he sufrido He sido apedreado He pasado por esto Y por lo otro Pude tomar una mujer Por esposa No lo he hecho Pude vivir en el Evangelio Pero no lo he hecho Pablo demostró Que él era un hombre De Dios Y los de ahora Así es mi Dios Aleluya Porque ahora Hay apóstoles Están miendo Santo Santo ¿Cómo están? Apóstoles Como decía Algunos son gays Otros viven en lujuria Otros son rateros Le roban al pueblo Allá hay uno Que se llama Kenneth Copeland Que tiene Una flota de aviones ¿Qué hace un pastor Con una flota de aviones? Tiene doce aviones Cuando yo estuve En Los Ángeles Yo vi Desde lejos Me enseñaron El pastor que me llevó Me dijo Ando Nelson Me dijo Mire hermano Jorge Esa es la casa De Benny Hidman El hombre tiene Una casa Que parece Un platillo volador Vive en el cielo Ahora ellos Ya están haciendo Su cielo acá abajo Hermano Ellos por eso No quieren rapto Porque ya hicieron Su paraíso acá abajo Acá se van a quedar A su nombre Gloria Entonces esto es Lo tremendo Hermano amado Y sabe que El corazón de Cristo Sangra ¿Sabe por qué? Por las almas Que se pierden Porque esta gente Hacen que las almas Tropiecen Tropiecen en la verdad Por eso la Biblia No dice Y has sufrido Versículo 3 Y has tenido paciencia Y has trabajado Arruamente Por amor de mi nombre ¿Cuánto dicen amén? Amén Y no has desmayado O sea Dios podía hablarle A la iglesia O sea Jesucristo tenía Desde donde restaurar Esa iglesia Porque ciertamente Era una iglesia Que amaba a Dios Habían muchas cosas buenas Han sufrido Era una iglesia Sufrida No era una iglesia Con marcas Con dolor Era una iglesia paciente Era una iglesia Trabajadora Oiga Si miráramos la iglesia Diríamos que Una iglesia tremenda Para la gloria de Dios Inclusive El trabajo Era por amor Del nombre de Cristo Y no has desmayado En el versículo 4 Está la parte La parte Pera Amén Porque Dios Habla completo ¿Cuánto dicen amén? Y ahí es donde dice Lo que dice La sentencia Pero tengo Contra ti Dios O sea Tú tienes esto 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 Con muchas cualidades Pero hay algo Que no me gusta Algo que estoy en contra Yo Dice el Señor Pero tengo Contra ti Que has Dejado Tu primer Amor Aleluya ¿Para que me dieron Al culto en esta noche? Aleluya Un poco de levadura Por eso dice Leuda Toda la masa O sea Todas estas obras Eran en realidad Sin amor Es terrible ¿No? Yo fui pastor De una iglesia Corrompida Dios a mi me sacó De los padres De sufrir Y yo entiendo Claramente Este pasado ¿Y sabe por qué No entiendo? Porque yo lo viví Porque yo estuve En esta misma condición Predicar sin amor Cantar sin amor Ministrar sin amor Congregar sin amor Hermano Estar en la iglesia Sin amor Tener un título Sin amor Tener miles de personas En la iglesia Llega una iglesia Hermano Pero sin amor Por eso la iglesia No es tamaño La iglesia no es No No La gente a veces dice Allá está el avivamiento Vamos Porque ven que hay multitud ahí Dino Dios Multitud es sinónimo De avivamiento Aleluya Muchas veces la multitud Se ablomea en un lugar Justamente porque El evangelio que les predican Es bien suave La puerta que les han puesto Por delante Es bien ancha Entonces obviamente En puertas grandes Todos entran Pero si se predica Un evangelio Como lo que estamos Hablando aquí O como lo que vienen Enseñando los pastores Obviamente que la puerta es Y empiezan a volar Los que no quieren Nada con Dios A su nombre Gloria Vamos allá Hasta el avivamiento Dicen a Dios Mira la gloria De Dios Porque ven que la gente Está avanzando Ven que la gente Está hablando en lengua Ven que la gente Está tropenizando Y dicen Allá está el poder de Dios Porque hay eso Y se olvidaron De la iglesia De los corintios Que era una iglesia Donde había Tremendo poder de Dios Pero había Una tremenda Segreda espiritual Al punto Que habían pecado Horribles Que los profetas No habían visto Que los que hablaban Lenguas No habían visto Que los que lanzaban En el Espíritu Ni cuenta Se daban Estaban tan llenos De gloria Que se habían olvidado De la evidencia De la palabra Entonces Dios Nos dice en esta noche No necesariamente No necesariamente A veces Dios Se mueve En los lugares Que menos imaginamos Porque donde dos O más Están reunidos En mi nombre Y yo estoy en el medio ¿Cuánto alaban a Dios Por eso Dios Nos dice hermano Yo? Pero tengo contra ti Dice el Señor Que dejaste tu primer Amor Dejaste tu primer amor ¿Cuál es el primer amor? El primer amor No es una El primer amor En sí No es una actitud El primer amor No es una emoción Porque decimos Yo estoy en el primer amor Porque estoy haciendo Tal y tal cosa No es el primer amor En serio Repito Puede ser emoción El primer amor Es el amor de Cristo Gloria al Señor Cuando una persona Pierde el primer amor Simplemente que se apartó De Cristo Perdió La presencia de Cristo En su corazón Y yo le voy a mostrar Hermano Varios puntos Aquí también Que son como marcas Marcas que pueden haber Y se lo digo Porque yo las veía En mí también Hasta que Cristo Me abrió los ojos Cuando se pierde El primer amor Escúchenme bien Cuando se pierde El primer amor La persona No consigue Confiar En los hombres de Dios Eso generalmente Le pasa A las personas Que vienen De estos movimientos Herejes Donde los han golpeado Donde los han humillado Donde les han quitado El dinero Donde les han hecho daño Y llega a una iglesia De sana doctrina Llegan a esa iglesia Heridos Por eso es más difícil Restaurar A un cristiano Que viene De otra congregación Que a una persona Que viene del mismo mundo ¿Por qué? Porque el que viene De otra congregación Ya viene formado Viene de otra congregación A veces viene el corazón Dañado Dios tiene que sanarlo A su nombre Y a veces toma tiempo Hay resentimientos En su corazón Y la persona Bota para afuera Lo que tiene Metido en el Hermano Por eso que la persona Cuando viene De otro lugar Y viene golpeado De un ministerio Yo escucho hermano Aquí en Chile Me cuentan Pastor Esto había en mi iglesia Esto había Esto me hicieron Esto 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 Hermano Y cuando lo voy Escuchando Yo me voy dando cuenta Que hay heridas Todavía hay heridas Que no sanan Todavía hay marcas En ese corazón Esa persona Necesita Que el médico Del médico El Dios de los dioses Lo sabe En su corazón A su nombre Gloria Inclusive Antes de ejercer Algún karma En la iglesia Así en mi Dios Santo Pero cuando Una persona Pierde el primer amor No logra Confiar Y está En la iglesia Escuchando la palabra Pero mientras Está escuchando La palabra Está Ella está Buscando Haber un error Ella está Ella dice No Pero No me parece eso En el griego Significa esto No lo otro Y su corazón Está Como si tuviera Un mudo Y esta palabra Hay que escucharla Con humildad Amén 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 ¿Cuántos dirán Amén? Amén Amén Entonces esa palabra No logra Entrar a su vida Entrar a su corazón Porque está herido Santo Santo Una persona Que no tiene Hermano amado Una persona Que no tiene El primer amor Es una persona Que tiene Un espíritu De criticón Es una persona Que perdió El primer amor Bendito La persona Empieza hermano Con su boca Empieza A criticar Empieza hermano A juzgar Empieza la persona A atacar No se ve La vida que tiene Metido en su ojo Pero ella empieza A criticar A criticar A criticar Es más Algunos hasta quieren Cambiar el paso Algunos hasta le quieren Enseñar al pastor Algunos hasta le ponen A los hermanos En contra del pastor Esta persona No está en el primer amor Porque una de las cualidades Del primer amor Es un sometimiento A Dios Y a lo que Dios puso Se somete a la palabra Se somete al Dios De la obra A su nombre hermano Una persona Que no tiene El primer amor Es una persona Que pierde su vida De oración Aleluya El más Voy a añadir Algo más a eso Y para quitarse El cargo de conciencia De que no ora Se llena de un montón De labores Hace labores En la iglesia Pero no tiene Comunión con Dios Bendito Dios Y eso se puede Se puede ver Sí, amén Señor O no se ve Sí, amén Señor, amén Hacen cosas Levantan sillas Llevan a los hermanos Cargan cosas Visitan Hacen esto Van a los puntos Etcétera Pero cuando es Para llegar al cuarto Oscuro ahí De doblar rodillas No, están cansados Sienten como Sienten hasta como Un rechazo para orar No, después oro Y si oran Son unos minutos y medio Que hicieron oración ¿Por qué? Porque la persona Sin darse cuenta Perde el primer amor Y para tratar De justificar Que está bien con Dios Hace cosas Y Dios te dice En esta hora La oración No tiene reemplazo La oración No se cambia con nada Su devocional Con Dios Es santo Único Y lo tienes que hacer Si quieres llegar al cielo A su nombre Gloria Por eso que hay gente Que se cae Hay gente que se cae Y usted dice ¿Cómo? Usted se pregunta ¿Cómo? ¿Cómo? Cae una hermana Así Yo la vi en la iglesia Ahí en los puntos Ahí predicando Ayudando Haciendo la obra Y Dios te está diciendo En este día Hay gente Que hace cosas Pero no vive Para Cristo Y cuando le vino Hermano El ataque del diablo Cuando vino Hermano La embestida satánica La tentación Encontró Las personas Sin estructura Cuando el diablo Me ataca a mí Yo no le voy a decir Satanás A mí ni me toques Porque yo he predicado En Estados Unidos El diablo se ríe En mi cara Sí señora Ven Hay gente que hace eso Bendito A mí no me toques Que ya tengo 40 iglesias Que abrir Bendito Dios Venga para acá Bendito Dios A mí no me toques Que ayer Levanté un muerto Pero no levantaste El muerto Que eres tú A su nombre Claro Porque el diablo Ve tu punto débil Y el punto débil De esa persona Es lo más importante La columna La estructura Lo que va a sostener Toda la casa Hay gente que Subir es como Una casa bonita Pero así como Dijo el Señor Pero viene la arena Por fuera lindo Gloria al tremendo Dios lo usa Linda palabra Gloria al Señor Pero no ora Por eso que Esto es de Dios Hermano Porque a veces Nosotros entendemos Todo al revés Gloria a Dios Y la gente Piensa y dice La gente dice Los predicadores Son los más usados Por Dios No Los que oran Son los más usados Por Dios Porque si no hubiera Hermanos Clamando Nosotros ni estaríamos aquí Entonces es tremendo Porque Satanás A veces Tiende a engañar Y cuando Perdemos el primer amor Hermano Empezamos a A engañar En nuestro contacto Con Dios Hermano Viquilia Nunca llego Hermano Va a haber un ayuno No tengo tiempo Hermano Tienes culto de oración Llegó cuando ya terminaron De orar Hermano Va a haber una comida Ahí estoy primero Hermano Estamos organizando Un paseo Vamos con toda la familia A su nombre Porque la carne La tenemos fuerte El problema Repito Es cuando viene El ataque Como le pasó a ellos Cuando Satanás Viene con todo Hermano Y te encuentra a ti Que estás todo temble Que estás todo tuberculoso En la fe El diablo te encuentra Hermano Que estás todo reumático Ni oras Ni buscas de Dios El diablo te ataca En los videojuegos Te ataca en la tele Te ataca en la universidad Te ataca con alguien Con una persona Pone una mujer Pone un hombre en tu camino El diablo te ataca Con el orgullo Te ataca con la soberbia Te ataca Alabados en nombre Te ataca a tus hijos Ataca a tu matrimonio Y como te encuentra Por eso dice Para que cuando venga El día malo Estés en pie Fortaleceos En el Señor Y en el poder De su fuerza El día malo viene Me vendrá a mí Como le vendrá a usted Salve a usted Le está viniendo Usted está en prueba Hermano amado Que diferente Es pasar la prueba Con Cristo Por eso que la iglesia Triunfó en el pasado Por eso que Pedro Pablo Todos ellos triunfaron Vieron la gloria de Dios Porque eran hombres De oración Eran hombres de oración Usted me dirá Pero era Moisés Pablo Tremendo Hermano Eran igual que nosotros Yo estaba mirando Hermano En el tiempo Estaba mirando Moisés Moisés El gran hombre De Dios Oiga pero Si usted lee Su Biblia En números Usted descubre Que Moisés Un día Se quiso morir Así a ver ¿No? Y Moisés Hermano Se presenta Ante Dios ¿Sí? Y le dice Dios mío Si hay algo gracia A tus ojos Mátame Miren el hombre Queriendo morir Mátame Que yo no vea mi mal ¿Acaso Entendré yo A todo este pueblo? Lo di a luz Lo tengo que llevar yo Como la que mama Como la que cría El que mama Dijo Moisés Mátame Y menos mal Que Dios No responde Todas las oraciones Si no No tendríamos Biblia Pues Ese hombre Escribió el 30 texto ¿Pero qué hizo Dios? No lo mató Dios le dio 70 varones Que lo apoyen Acabó el problema El gran Moisés El hombre que Un día antes Había agarrado el callado Y había abierto las aguas En dos Después estaba En un cuadro De depresión Para que vea Que no todos Somos perfectos Que fallamos Pero Moisés Hizo lo correcto Y como dice la Biblia Que el Espíritu Santo Escudriña Con que el virus Indecible Dios nos ayuna En la oración Nos ha confedido ¿Qué hizo Dios? Dios tomó La intención De la oración Del barón Y eso fue lo que tomó Porque por lo menos Moisés Oró Pidió mal Pero oró Y Dios dijo Bueno Yo sé Ya te entendí Por dónde quieres ir Te voy a dar ayuda No te voy a responder Porque si no te mato Mejor Te mando Que te ayude Por ahí encontramos En el libro de Reyes A otro hombre de Dios Unos días antes Había hecho caer Fuego del cielo A su nombre Cuatrocientos profetas De Banal Cuatrocientos cincuenta De acera El hombre El hombre del fuego Aleluya El profeta Elías Después que Elías Hermano Destruye a aquellos profetas La Jezabel Le manda Una carta de amenaza No quiero ser De nada Si mañana No tengo tu cabeza Y el hombre de Dios El gran hombre de Dios Tú Empieza a huir Y está huyendo De una bruja Hermano Se escondió en una cueva Y cayó en depresión También Gloria a Dios Y tú no soy mejor Que mis padres Soy el menor de todos Si así haces conmigo Mátame También dijo él Y Dios tampoco le respondió Porque si no Tampoco hubiera habido Biblia Al amado Dios no lo mató A su nombre Gloria Dios hizo lo siguiente Dios le dio de comer Bendito Dios Dios dijo No te está débil Te ha corrido tantos días No, no, no Te voy a dar comida Levántate Le dijo el ángel El hombre se levantó Y tenía hermano Su pan A su nombre Gloria A su sopa y pilla Tenía ahí En las cenizas Bien en las ascuas del fuego Bien rico Come Y le dio agua Bebe Y comió Y me vio Y caminó Corrió 40 días más Bendito Que hizo Dios Entonces para ayudar Al varón Le dio de comer Tabadén Entonces lo que te quiero decir Hermano Es que a veces hay pruebas Que todos pasan debilidades Momentos difíciles Pero ahora Aunque sea Señor no puedo Señor ya no aguanto Señor voy a Estoy por tirar la toalla Ya no doy más Señor me quiero Ya no sé qué hacer con mi vida Dios tomará La intención De tu corazón Tal vez no vas a hacer mal Tu oración Aleluya La gente nos pregunta A los pastores Pastores yo no sé orar Y yo tampoco Así que Yo que te voy a enseñar a ti Como no le puedo enseñar a un bebé A llorar Y a pedirle a la mamá Que le dé la mamá El biberón O le dé Hermano le cambie El bebé llora Y la madre ya Diciendo lo que el chiquito está Lo que la criatura está pidiendo Hermano Igual es Dios Usted se arrodilla Dole las rodillas Hermano A veces Mi palabra te va a salir de tu boca Tal vez puras lágrimas Y llantes Y gemidos Al amado Dios Y tú vas a decir Ah ya sé lo que tú quieres Ya te entendí lo que tú quieres Ah quieres que te escuche Quieres que te hable Quieres que te levante Quieres que te formalezca Ahí está la respuesta A su nombre Gloria Es de la escuela del espíritu Por eso hay pruebas Usted dice Dios me mata en tantas pruebas A mí Yo veo a las hermanas Y ellas no tienen pruebas Y yo las veo tan tranquilas Y a mí Me viene todo el huracán completo ¿Por qué? Porque no oras Y Dios quiere que ores Hasta que no ores Aquello continúa Ahora Tírate al piso Derrama tu alma Llora Clama Pide misericordia Para que el diablo No te robe el primer amor Usted no pierde esa bendición Usted verá la gloria de Dios Por eso que Satanás lucha tanto Para que usted no No ore Te tiene ocupado Te tiene en la cocina Te tiene en el trabajo Hermano Tantas cosas Gloria al Señor Que cuando llega acá Se está cansado O llega a la iglesia Hermano Usted está Que mi gana Se va a llorar Por eso Dios te dice Ora Hoy en la madrugada Levanta a llorar Yo he visto Mucha gente caer Hermano Pero nunca jamás Vi a alguien Hermano Voltear en la espalda A Dios Alguien que tiene Comunión con Él Alguien que busca De Dios Pueden resbalar Pero nunca abandonar Porque la oración Te conecta con Dios La oración Te conecta con Dios Y cuando perdemos El primer amor Hermano Ya no queremos orar No queremos Estamos sin el primer amor Y usted me dice Pero no Y por qué la gente No se da cuenta Repito de nuevo Porque a veces Aún sin orar La misericordia de Dios Está Y Dios Algunos Hasta los sigue usando Siguen viendo a Dios Guardándolo Sigue Dios Proveyéndole Sigue Dios En misericordia Restaurándolo En misericordia Pero Dios Hasta un punto Lo va a ayudar Va a llegar un momento Donde Dios va a decir Bueno Ya te di tanto Ahora te toca a ti Con lo que tengas Ora Cuando se pierde El primer amor Empezamos a vivir Una vida religiosa Escúchame también Bendito Dios Vivimos una vida Religiosa Religiosa Significa Que hacemos Del Evangelio Una religión De las tantas Que ya hay Empezamos a seguir Al Señor Hermano Metódicamente Empezamos a seguir A Dios Hermano Robóticamente Mecánicamente Hermano Tengo que ir al culto Así que Me queda Agarra A los muchachos Y Púrate Oye Estos bocosos Me hacen demorar Pastor Me va a decir Que estoy mal Entonces Vamos a la iglesia Somos huesos secos En la casa Y empezamos a hacer La obra de Dios De una manera Bien mecánica Hermano Sé que tengo Que dar mi tiempo Sé que tengo Que dar mi ofrenda Y lo hago Hago muchas cosas Hermano Pero Dios Sabe que estás mal Te vuelves religioso Que Dios nos guarde Porque el religioso Es un pelito Es tibio El religioso Es tibio Y lo más peligroso De ser religioso Le voy a decir Que es Escucha ¿Sabe que lo más peligroso Es ser un religioso? Que la última persona Que se da cuenta Que es un religioso Es el mismo religioso Él piensa que está muy bien Porque está cumpliendo Dice Pero todo lo hace Porque tengo que hacerlo No me queda de otra Soy un religioso Eso es lamentable Es lamentable Porque usted ve Hermano La iglesia se ha llenado De eso ¿Listo hermano? Incluyendo las iglesias Es una doctrina Y la gente hermano Ya Ya no tenemos Eso lindo Que la iglesia Tiene que tener Que el creyente Tiene que tener Esa expectativa Hermano Ese gozo Bendito Dios Que cuando está Está la palabra Y estamos Nuestro corazón Se está alimentando Se está llenando A su nombre Y a la gloria Estamos grabando Estamos levantando Las manos Estamos escuchando Palabras de Dios Y lo que se está hablando Lo que se está hablando Porque hacemos Una religiosidad Esa ya me la sé Esa ya me la sé Ya me la sé Aleluya Lo que el mensaje Es eso Yo le escuchaba Bolaines Hablar de eso La vez pasada Más todavía profundo Que se va Salmo 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 Hermano Vamos a hablar De la santidad La semana pasada También habló Ya me la sé Hermano Vamos a traer El mensaje El arrebatamiento De la iglesia Dios mío De nuevo Ya me va a contar El mismo cuento Te volamos Me voy con él Y la boda voy a correr Ya me la sé No lo dicen Con la boca abierta Pero aquí Aleluya Escúchalo Señor 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 ¿Qué pide? Cristo Hermano Vamos a tener tiempo En la oración Ay estoy con un dolor De espalda Ay Dios Ay Dios Santo Ay Y está con un ojo Abierto Así como la filmadora No siento Nada Ni aunque me hagan Cosquillitas Como me arrodillé Me levanté Pueden pasar años Y hay gente Que está Años de años De años De años Así Hermano Están que se secan Eso es un peligro Es lo que le digo Y algunos Llegan al extremo ¿Saben cuál es el extremo? El extremo Es cuando ya Empieza a visitarme Don Sueño Así es Amén Dios Está la palabra Y la persona está Parece que va a manifestar Como un demonio El cuello para atrás El cuello para adelante Bendito sea el nombre De Dios Al final Le agarra el sueño Y cuando usted Cuando ya terminó El culto Amén Hermano ¿Quién vive Cristo? Pensó por último Que si no lo había dejado Ya había ido Eso es triste Amén Amén Yo te voy a decir algo Yo te voy a decir algo Si tú estás caminando Por esa vereda Aleluya 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 Oh yo que tú Me tiro al piso De cara Bendito De cara Aleluya Está jugando El equipo de fútbol Favorito A ver si duerme Hermano Ni pestañea Aleluya No Ponlo Ponlo en la película Ponlo en la telenovela Ponle lo que le guste Hermano ¡Pla! Se despertó Sanado del ir Un milagro Hay que contar testimonio Pero si hay dado cuenta Que es que estamos En el tiempo De la venida del Señor Y la Biblia nos habla Que las diez vírgenes Encabeciaron y todas Todas durmieron O sea que estamos viviendo En ese tiempo En el tiempo de adormecimiento En el tiempo de cansancio espiritual En el tiempo de apatía Por eso Pero la palabra te dice La palabra también te dice Bendito Dios Te dice ¡Al que vencié! Aleluya O sea que tienes que darle guerra Aleluya Para que el Satanás No te robe tu primer Aleluya No te lleve tu primer amor Y yo también Y tengo que darle batalla Y tengo que orar Y tengo que luchar Y tengo que pedirle al Señor Aleluya Y tengo que buscar Y darme mi tiempo Para el Señor Hermano Porque se puede perder El primer amor Entonces estoy en iglesia No siento nada ya Perdí ese gozo Esa alegría hermano No Que el diablo No te robe Por eso Dios dice Por tanto Acuérdate De donde ha Caído Algo Provocó Que estés como estás No es porque tú siempre has estado así No es porque Debes estar así No es porque Dios quiera Que estés así Sino que hay un motivo Por el cual Perdiste tu primer amor Pecados ocultos Hermano Actitudes Cosas que hiciste Delante de Dios O cosas que no haces Para la gloria de Dios Eso Algunas de esas cosas Te puede haber robado Tu primer amor Pero hay solución La Biblia lo dice Si mi pueblo Se humillare Si mi pueblo Se humillare Primero se humilla Y después ora Porque dice Si mi pueblo Se humillare Y orare Y se arrepintiere De sus pecados Y se convirtiere De sus malos caminos Yo perdonare su pecado Y sanare su tierra Esto va desde arriba Hasta abajo Si mi pueblo Desde el sacerdote Hasta el pueblo de Israel Si mi pueblo Se humillare Y es una de las cosas Más difíciles ahora Hacia mi Dios Claro Reconocer que uno está mal Bendito Reconocer que necesitamos De Dios Hacia mi Dios Pero el que es de Dios Atiende la voz de Dios El que es de Dios Hermano No está preocupado En el que dirán En el que es de Dios Me está mirando A ver Ay me van a ver ahí Van a decir Que yo no tengo El primer amor Bendito Dios Pero Dios Te lo dará Si te humilla A su pie A su nombre Y a la gloria El mejor El mejor Tirarme al piso Y reconocer Que algo me falta A continuar como estoy El mejor Mil veces mejor Ensuciando un poquito La ropa Hermano En humillación Salirme bien Limpiacito Bien Regladito De la iglesia Y lleno de diablo Llego al diablo Cielo Y rumbo al infierno ¿Ya? Yo prefiero Humillarme a mi Señor Esto no se lo van a decir Los liberales Esto no se lo van a decir Los falsos provechos Los hombres de Dios Si te lo van a decir Entonces amados hermanos Por eso Dios dice Arrepiéntete Y vuelve Las primeras obras Las obras bonitas Cuando Cuando todo era como nuevo Cuando había una inocencia En tu corazón Eso Te lo perdiste Tal vez en algún momento Porque al estar En el primer amor Habían Actitudes bonitas Que salían Para el Señor Hermano Es cierto Que en el camino Mucha gente te decepciona Yo le digo Usted a mí Imagínese hermano A los pastores Oh ¿Cuánta gente habrá decepcionado Estos varones? Hermano Pero ¿Sabes qué? Nosotros aprendemos a perdonar Sí amén Gloria a Dios Tanto Perdonamos y dejamos a Dios Sí señor Y continuamos Hacia adelante Porque Hacia adelante Estamos mirando Hacia el resto de los cielos Y volteamos la paz Y le seguimos hermano Porque Señor ya viene Muy bien Amén Y usted dice A ti en este día ¿Cuánta gente tal vez Te ha decepcionado? ¿De cuántos pastores Te ha decepcionado? ¿De cuántas hermanas O hermanos Te ha decepcionado? Pero el que está arriba En los cielos Él nunca ¿Cuánta gente te ha abandonado? ¿Cuánta gente te ha volteado la espalda? ¿Cuánta gente En tu momento más difícil No estuvo ahí contigo? Pero el que está en el cielo El rey El rey El rey El rey El rey Estuvo ahí ¿Cuántas personas Hermanos Calumniaron? ¿Cuántas veces hermanos Pasaste tu desierto Estuviste solo? Pero hoy en el desierto Cristo también Estuvo ahí A su nombre Gloria Y tuviste debilidades Y tuviste tu resbalón Tu caída Gloria al Señor Y tu tiempo de prueba Bendito Dios Pero siempre La mano del Señor Siempre está en el mismo lugar Amén Eso es lo más lindo Hermano Para todos nosotros Para mí Para usted Que yo sé Que en todo tiempo Dios está ahí Amén Y yo sé Que cuando yo vengo A sus pies Ya no soy más El pastor Jorge Aguilar Ya no soy más El predicador Yo soy Uno más Bendito Su hijo Y él es mi padre Y él me quiere levantar Que mis tiempos difíciles Porque nosotros También los tenemos Y yo también Me desanimo Igual que usted Y también hermano Me vienen las luchas Con usted Hermano Pero Yo estoy seguro Que él está ahí Aunque él me esté esperando Inclusive Hay gente Que el Señor Aquí le dice Yo te sigo esperando En el mismo lugar Donde tú me dejaste Hace antes Y sigo esperando Que hay mil He permitido Tremendas pruebas He permitido Las luces Que tú Tanto te quejas Porque te sigo Esperando En el mismo lugar Bendito Y te estoy llamando Estoy tratando De llamarte La atención De que despiertas De que reacciones De que te acuerdes Por tanto De donde Has caído Y arrepientes Bendito Tal vez Has estado viviendo En el pasado Y has estado diciendo Antes Me acuerdo Como era Me acuerdo Cuando Dios Se derramaba Me acuerdo Como Dios Se movía En la congregación Me acuerdo Cuando había milagros Cuando había Cosas tremendas De Dios Y porque ahora No lo hay Dios te está diciendo Lo siga viendo Pero también Dios te dice Acuérdate Cuando tú me buscabas Acuérdate Cuando tú Ayunabas Y acuérdate Cuando tú Orabas Porque ese era El motivo Por lo cual Aquellas cosas Pasaron Dios no tiene Que cambiar Él no mejora Él no cambia Él no envejece Para Él El tiempo Siempre es presente Quien cambia Somos Los cansados Los aburrimos Llega un punto Donde empezamos A mirar las cosas De cualquier manera Perdemos La unción La gracia Para estar En la casa De Señor Hermano ¿Y cuántos de los que Estamos aquí No necesitamos eso? Hoy venimos A predicar Pero que cosa Tan horrible Es predicar Sin gracia Sin sentir Lo que uno Está hablando Para un hijo Por eso yo le digo A usted Yo siento para mí Porque de aquí a poco Yo me voy a bajar De este púlpito Y soy uno más Aleluya Pero no uno más Del montón Porque yo sé Que soy un hijo de Dios Amén Y voy a tener Que orar Y voy a tener Que restaurarme Y voy a tener Que amar Otra cualidad Que es parte De perder El primer amor Es que Perdemos la comunión Con los hermanos Ya no nos hablamos Ya no nos amamos Ya no nos preocupamos Los unos por los otros Perdemos el amor Por eso Pablo decía De que me vale Tenga yo ciencia De que me vale Dice Pablo Si yo tuviera Profecía y lengua Si no tengo amor Que Dios me dé Un mensaje tremendo Y sin amor Y ahí es donde Él empieza diciendo El amor El amor no es Un significado El amor es El mismo Dios Es la persona de Dios Porque el amor Todo lo soporta Porque Dios Todo nos ha Nos ha soportado Nos aguantó Hasta el día de hoy El amor Todo espera Porque Dios Hasta el día de hoy Yo siento el poder Yo siento el poder de Dios En este lugar Dios nos sigue esperando Te sigues esperando ¿Cuánto dicen amén? Amén El amor Dice todos los soportes El amor Todo lo espera El amor No es actancioso El amor No se goza Con el mal De los demás No se esvanece El amor Todo lo puede Por eso dice Las ciencias Se acabarán Los milagros Se acabarán Las iglesias Las casas de oración También se acabarán Las profecías Terminarán Las lenguas Terminarán Pero el amor Nunca terminará Es lo que te mantiene aquí Por eso Dios te dice En este día El Señor te dice En este día Bendito Dios ¿Qué te va a matar? ¿O qué te puede separar? Hay una sola cosa De toda la lista Que menciona Pablo En romano Y Pablo dice Nada nos puede Separar del amor De Cristo a Jesús Dice Ni tribulación Ni hambre Porque eso Lo hemos pasado Con Cristo Bendito Ni peligro Ni espada Porque si También hemos sido Perseguidos Por el amor a Dios Ni hambre Ni desnudez Ni ángeles Ni demonios Ni aprensipados Ni lo presente Ni lo porvenir Ni nada creado Nos podrás separar Del amor de Dios Que es en Cristo Que es tú Ni ángeles Ni ángeles Ni ángeles Pero en esa lista No menciona Una sola cosa Que sí Nos puede separar ¿Sabes qué te puede separar Del amor de Cristo? Una sola cosa Tú tienes Tú Porque el único Que puede Apartarse de Dios Lo tienes Ahí contigo Tú Tu decisión Tú puedes amar a Dios O puedes aborrecerte Tú puedes humillarte O puedes agarrarte De tu orgullo Y perder Tú puedes derramarte A los pies de Él Como lo hizo Aquella María Como lo hizo Ahí Escuchando al Señor O puede ser Como Marta En tanto que Haceres ¿Qué parte escoges tú? Aleluya ¿Con qué te quieres quedar tú? ¿Sabes qué? Yo me quiero quedar A los pies Aleluya Aleluya Yo me quiero quedar A los pies Aleluya Póngase de Dios Y usted te quiere quedar También Aleluya Lo siento En poder del Espíritu Aleluya Gloria al Señor Aleluya Por Santo Salabas Amas Andalai Si hay alguien En esta noche Que quiere venir Al altar A humillarse Doblar rodillas Tirarse al piso Clamar Hermano Aquí Aquí no hay Aquí no hay jueces Hermano Aquí Nadie Nadie te está juzgando Nadie te está abarcando Esto se ha llenado De la gloria de Dios Esto se ha llenado Del Espíritu Santo El Señor Está aquí Bendito Dios Aquí no hay edades Aquí no hay grandes Aquí todos te necesitamos Señor Porque ciertamente Es verdad Señor el amor Que tú nos has dado ¿Con qué lo compararemos? Cuando tú estabas En el hospital Él estaba ahí Él dirigió Las manos De aquel médico Él estaba ahí Cuando corría Al hospital Con tu hijo Con tu hija Enferma Él estaba ahí Él estaba ahí En tu crisis La droga Cuando estaba sufriendo Antes que lo conociera Él ya te amaba Y hay alguien Que Dios le está diciendo En esta noche Si yo te amé Cuando no me alababas Si yo te amé Cuando no me buscabas ¿Cuánto vas ahora? Ahora que me conoces Ahora que sabes Quién soy yo Por eso ¿Qué te puede apartar Del amor de Dios? Si tienes que confesar Algo Algún pecado Cuéntaselo a Él Alguna debilidad Alguna flaqueza Alguna falta Algún Algún pecado oculto Alguna Alguna actitud sucia Corrompida Si tienes que decirle A Dios En esta hora Señor Perdóname Quítame las escamas Quítame lo sucio Quítame Límpiame Lámame Haz de mí Como el alforero Si me tienes que romper Rompeme Rompeme en pedazos Y hazme de nuevo Porque poder tienes Para hacerlo Vájame Bendito Dios Me rindo a ti Tú me ganaste Tú me ganaste La batalla Yo traté de luchar Contra ti Seate de que prevalezca Mi voluntad Pero me rindo Padre Reconozco Más fuerte fuiste Que yo Oh gracias por ser Mi Dios Y mi salvador Danos Señor El primer amor Dale a tu iglesia A tu pueblo El primer amor Queremos amarte Queremos amarte 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 Solo a ti Limpia Señor A tu pueblo Limpia tu iglesia Padre Y prepáranos Prepáranos Para podernos Presentar Delante de ti No por miedo No por miedo A terminar En el lago De fuego Sino porque Te amamos Te amamos Te amamos Y queremos Estar bien Contigo Padre Señor Hay gente Que te está Lavando Hoy lo siento Hermano Un río de Dios Está aquí recorriendo Este lugar Un río de Dios Está aquí paseando Se está Hermano Lavándonos Limpiándonos Bendito el nombre De Dios Un río de Dios Hay aquí Y el Señor Está bendito Dios Preparando tu corazón El Señor Te está respondiendo Aleluya Te está levantando En misericordia Te está dando Fuerzas Como el águila Para que te levante De donde habías caído Aleluya No te vas a levantar Igual Se va el sueño Se va Se va Se va todo 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 Toda trampa Toda Toda herramienta Del diablo Se va Bendito Dios Se va En el nombre De Jesús Se va todo Lo que impedía Que te alabemos Ahora podemos Adorarte Ahora podemos Desahogar Poner nuestras cargas A los pies de Cristo Llorar en tu presencia Oh Aleluya 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 El Señor Gracias Espíritu Santo Porque nos has amado Desde antes De la fundación Del mundo Hermanos Por eso la palabra Dice ¿Quién pues Nos separará Del amor de Dios Que haya en Cristo Jesús Nada Nada de nada Y si nosotros Estamos con Él A sus pies Podemos decir Ni nosotros mismos Porque Dios Nos tiene guardada Nuestra corona Pablo decía He acabado la carrera He guardado la fe Por lo demás Dios me tiene guardada La corona de justicia Y no solo a mí Sino también A todos Los que aman Sus bendiciones Amamos Sus bendiciones Sí Padre Como a la iglesia Del pasado Amamos hoy Tu segunda bendición Amamos Y creemos Que pronto Arrebatará Tu iglesia Creemos en la palabra Creemos en el Dios De la palabra Bendice a cada A cada hermano A cada siervo A los pastores A los siervos De Dios Bendice a mis hermanos Diagos Bendice a los hermanos Que perseveran En esta iglesia Que cada vez Que hemos venido Nos vemos ahí Señor Buscándote Derramándose A tus pies Bendice Los padres Porque Tal vez Aquí abajo No son conocidos Pero Cristo está Somos conocidos A mí En el cielo Lo de abajo Todo va a perecer Pero el que es de Dios Vive Y permanece Para siempre Gracias Padre Gracias Señor Que nuestras lámparas Estén encendidas Y nuestro corazón Es listo Y preparado Para recibirte Reciba la gloria Que yo siento El poder del Espíritu Señor Por él está aquí hermanos Una presencia Libra Aquí él está Abrazando a algunos Aquí él está Fortaleciendo a otros Aquí él está Levantando Él está Hermano restaurando Él está Completando Él está Terminando Confirmando Su obra en ti Él está Terminando La buena obra Él está Levantando El caído Consolando El triste El abatido Él está Aquí haciendo Su voluntad Haciendo Su voluntad En los corazones Que lo buscan Aleluya 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 Ahora puede adorar Usted puede adorar Puede decir Cuanto lo ha O usted puede decirle a él Cuanto usted lo necesita Aleluya Cuanto te amo Señor Tú eres mi Dios Alabado sea tu nombre Tú eres mi Dios Gracias Padre Reciba toda gloria Que reciba toda honra Todo esto lo pedimos En la gloria Del Padre En la gloria del Hijo En la gloria del Espíritu Santo Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Le damos fuerte alabanza Al Rey y al Rey Y Señor Amén Gloria a Dios Aleluya Que Dios bendiga A mis hermanos No vaya a usted Nunca perder esa bendición Y que Dios bendiga A mi amado Pastor Cierre de Dios Para que pueda Continuar Que bendiga Pastor Que el Señor Que el Señor lo bendiga Tenga la gloria del Hijo Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Para siempre Bendito sea su nombre Amén Venía a ser el compañero Amén Que el Señor Gloria a Dios Santo Aleluya Yo lo puedo dar para El amor de Dios Más grande Adiós Amén Estimados hermanos y amigos Soy el Pastor Evangelista Jorge Aguilar Este es Voz de Alerta Si usted está buscando Una iglesia de santidad Una iglesia de sana doctrina Les invitamos a participar De nuestros servicios De alabanza y de adoración Los días Martes Jueves Y viernes A las 8 de la noche Y el día central El día domingo A partir de las 7 de la noche Estamos ubicados En la avenida José María Eguren Número 636 Repito José María Eguren Número 636 A escasos 150 metros De Maestro Home Center Serán cultos Donde la gloria De Dios Se estará derramando En nuestras vidas Puede venir Con toda su familia Para nosotros Será De gran bendición Les esperamos Y no se olvide Cristo Viene pronto Hasta pronto Nos vemos Hay alboroto En las calles Es que algo Ha pasado Veo a la gente Corriendo Y a muchos Gritando Padres Que buscan Sus hijos Muy desesperados Parece que aquello Que un día Se anunció Ha pasado Yo no me encuentro En la tierra Y estoy separada Y siento Que todo Mi cuerpo Y mi ser Han cambiado Y en este lugar En que estoy Yo gozo De calma Mientras Abajo En la tierra Así gritan Las almas Porque ¡Suscríbete al canal!